No es la primera vez que se utiliza la imagen de una profesional de la enfermería como gancho publicitario. El tópico de la enfermera sexy vuelve a la carga esta vez como reclamo para la celebración de una fiesta en una discoteca. Esta es la sala de Valencia que anuncia el evento y este el cartel con el que han querido captar clientes. En la imagen la provocativa figura de una joven vestida de enfermera. Las promesas son baile, aguardiente y chupitos con unas gogos con el atuendo de la fotografía. El Colegio de Enfermería de Valencia al descubrir la publicidad no ha tardado en reaccionar. Rápidamente los servicios jurídicos como en otras ocasiones pues han emitido un escrito, hemos emitido un escrito solicitando la retirada de los carteles y la rectificación de este tipo de eventos. Yo creo que está obsoleto, la imagen de la enfermera no se corresponde con esto. Cada uno puede tener la fantasía sexual que quiera y con quien quiera, pero yo creo que asociar a la enfermera siempre con esa imagen sexy, esa imagen erótica y tal, pues yo creo que ya está un poco desfasado. Queremos conocer más detalles de la fiesta. En el Facebook de la empresa organizadora de nuevo la imagen del cartel y más alusiones al colectivo de enfermería. Somos un colectivo donde el 80% son mujeres. La sociedad no nos puede asociar ni que somos ayudantes de, ni que somos los que servimos chupitos para que la gente se emborrache. Es carente de imaginación por parte de los creativos que hacen este tipo de campañas. Tampoco es la primera vez que el colegio de enfermería ha de salir en defensa de las enfermeras. En otras fiestas similares se emprendieron las mismas medidas para luchar contra este icono sexista. En otras ocasiones hemos conseguido la retirada tanto de carteles como de publicidades que ofenden, evidentemente ofenden a la profesión. Y nosotros, en la medida de lo posible, pues claro, cada vez que aparece una noticia de estas, pues lo que hacemos es intentar evitar que esto se vuelva a producir, sobre todo. Cecova Televisión ha intentado sin éxito contactar con los responsables de la discoteca de Valencia. Desde el colegio de enfermería se les emplaza a rectificar y pedir disculpas y así poder tener la fiesta en paz.